que ha entrado de manera subrepticia, técnicamente es una disposición complementaria. No es el cuerpo de la ley, es la letra chiquita que te viene en el contrato. ¿Qué pasa? Palacio dice, cuando hay estado de emergencia, saquea personal militar policial a las calles, si hay un contexto de disturbio, si hay una denuncia que se genera contra los uniformados durante un estado de emergencia, esos procesos que se generen tienen que ser vistos no por un juez ordinario, no por un ciudadano que ocupa el cargo de juez, tienen que ser vistos por la justicia militar, a lo que le llaman el fuero militar policial. Por ejemplo, ahí se ven algunos casos. Ahí se ven casos, imagínate un caso de traición a la patria, de un uniformado. Se procesa y se ve allí también. Bueno, esto ha generado algún debate, ha generado alguna escaramuza ahí entre los críticos del gobierno que dicen, oye, imagínate si esta ley hubiera estado vigente durante las protestas de diciembre, enero del 2022, 2023. ¿Qué pasaría con todas estas causas abiertas contra quienes resulten responsables de las muertes? Entonces, se está legislando en el borde, digamos, de lo que puede ser o no polémico. Te lo planteo como debate porque mira hoy lo que ocurrió con el uso de la fuerza policial. Hoy, un caso, un tiroteo en Los Olivos, perdón, San Martín de Porres, San Martín de Porres, límite con Los Olivos. El Ministerio del Interior comunica lo siguiente, un delincuente menos, dice. Tú te preguntas, ¿por qué un delincuente menos lo detuvieron? No. Efectivos de la policía abatieron a un criminal que previamente había desatado un tiroteo en Los Olivos. La Defensoría y la Policía, por indicación del Ministro Santibáñez, activó los protocolos para la defensa legal de los valientes policías. Un sujeto que abrió fuego, que desató un tiroteo, fue abatido. El video, si lo ponemos, nos cierran el programa porque es fuerte. Es, y ya a esta hora debe estar en toda la red, es un delincuente corriendo, un policía que se para frente a él en posición de tirar y lo abate directamente. Pero no es, me parece, cosa menor que el propio Ministerio del Interior lo presente así. Un delincuente menos. Aquí ya estamos en una, hasta el lenguaje de mano dura. A ver, cada uno puede tener su opinión y su percepción sobre qué pasa con un delincuente en este caso. Parece que estuvo bien abatido. Quizá tenía un arma, quizá podía herir a otras personas. Un policía hizo una intervención, un policía terminó matando a este delincuente. Que ese hecho se consume, pero de ahí a que el Ministerio del Interior me pareció, por lo menos opinable, esa frase, un delincuente menos. Me imagino que también muchas personas tienen ese deseo. En un Perú donde la inseguridad desbordó, muchas personas consideran que el único medio de solución es abatir delincuentes. Pero aquí nos estamos moviendo otra vez al filo. Quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué les ha parecido cómo el Ministerio del Interior presenta esta situación? Comunicado de la Defensoría de la Policía. Por supuesto, que se quiere activar la defensa para que esos policías no sean procesados por homicidio. Defensoría del Policía informa en lo referido al tiroteo de esta mañana en Los Olivos. El director general de la Policía, Máximo Ramírez de la Cruz, general en retiro, en cumplimiento de lo dispuesto por el ministro, dispuso la defensa inmediata de los policías que participaron en la valerosa intervención. Los efectivos de la policía que hagan uso de su arma en el ejercicio de sus funciones para repeler ataques delincuenciales contarán con protección legal en todo momento. Mira, J. Miguel Vives dice, Santiago, es zurdazo, se preocupa por los delincuentes. ¿Y qué tal, Miguel, si debatimos alturadamente y describimos este escenario? La mano dura empieza a tomar forma. Creo que acá es importante darse cuenta y entender también a ver si esta estrategia va a dar resultado. Y sería muy interesante, Miguel Vives, que de acá seis meses evaluemos y veamos si hay un cambio o no. Lo de hoy, nadie puede decir que no fue un acto, podríamos decir, intrépido de este policía que mata al delincuente. Creo que estamos yendo a ese lado. Creo que estamos yendo al lado de la mano dura ya fuerte, fuerte. Vamos a ver. Habla Juan José Santibáñez sobre el fuero militar. Vamos a escuchar al ministro. Que todos los efectivos policiales y militares que en el ejercicio de su función pretendan ser investigados o sometidos a una justicia, esta sea en el fuero militar y no en el fuero común, porque tenemos que brindar en esta oportunidad una tolerancia al debido proceso, una idoneidad a las investigaciones, que estas sean practicadas por quienes realmente conocen y no son otros que los fiscales, militares y policiales. Por tanto, todas aquellas actuaciones que el personal militar y policial ejecute en beneficio y en protección de la colectividad, sobre todo en el uso de sus armas reglamentarias de fuego, tengan que ser procesadas en el fuero militar y no en el fuero común, que ha generado que a la fecha tengamos más de 329 efectivos policiales en prisión por hacer el uso legítimo de la fuerza ante la defensa de los intereses del ciudadano, de su integridad y de su patrimonio. Está clarísima la ruta entonces. Quieren procesar a los policías en fuero militar, policial, policías y militares que sean denunciados. Esta es la defensa que ha hecho el ministro Santibáñez de esa medida. Vamos a ver finalmente qué se aprueba, porque incluso les diría, estamos hablando sobre aire, porque el Congreso no ha acordado, no ha ido a la aprobación de una norma. Habla la presidenta Dina Boluarte y vuelve a hacer otro grito de guerra contra la extorsión. ¿Este es el camino también? Por aquí va, vean ustedes lo que dijo hoy Dina Boluarte sobre los delitos de extorsión. Así trabajamos en nuestro gobierno, con hechos que se pueden palpar y se pueden probar. No somos de esperanzas falsas o de compromisos fallidos. Queridos compatriotas, la extorsión tiene las horas contadas y nuestra lucha frontal contra el crimen y la delincuencia no se detiene, no se va a detener. Por el contrario, la estamos intensificando y desde todos los frentes. Ningún peruano merece ser víctima de los delincuentes que mediante el miedo y la intimidación intentan arrebatarles su paz, su dignidad. Bueno, ahí estaba entonces. ¿Qué estaba haciendo la presidenta con esos agentes? Hoy se presentó también la línea 111-111, especialmente diseñada para delitos de extorsión. Esto, por supuesto que es positivo, incluso la triangulación que se ha hecho con las empresas telefónicas para que una llamada pueda emitirse desde el celular, para que las empresas ruteen el celular directamente a esa central. Veremos si funciona, ojalá que se ponga en marcha, porque uno de los grandes problemas que tiene el transportista para sentir justicia es que ni siquiera confía en la policía cuando lleva una denuncia de extorsión. Es que el policía termina dateando al extorsionador y termina metiendo en problemas a la víctima, al transportista extorsionado. Esto lo han contado también, esto lo han contado los propios transportistas. Hoy en el Congreso uno de los transportistas dijo, nos extorsionan, nos vuelven locos. Nos vuelven locos con los mensajes de los extorsionadores. Gracias.